Bueno, esto ocurrió el primero, a las 6.50 de la mañana. Bueno, un auto tuvo un desperfecto, no sé qué es lo que pasó. Un accidente ahí donde, bueno, chocó la parte lateral del... rompiendo los vidrios, ¿no? Laterales del cajero. ¿Es habitué esta situación? Porque nos comentaba el comisario que estaría bajo la ingesta de alcohol. ¿Se percibe mucho esto durante los fines de semana, saliendo de lo que significaban estas fiestas de fin de año? Imagínate, justo la fiesta de fin de año, así que había gente que tomaba mucho. Al otro día, incluso se veía esa gente que andaban en la calle, en moto, qué sé yo. Pero bueno, cada uno es responsable de sus acciones, ¿no? Bueno, en este caso, la verdad es que no me informaron a mí si estaban en estado de ebriedad o no, pero bueno, una desgracia que... damos gracias a Dios que no había nadie adentro, ¿no? Así que, pero se, bueno, reventaron los vidrios, los laterales del cajero. ¿Pero es habitué esto el tema del consumo de alcohol? ¿Se logra observar esto en el barrio, en las plazas, en las calles? Sí, generalmente en las calles, ¿no? En las esquinas, los muchachos que toman, que están... o vienen de la cancha de fútbol, qué sé yo. Pero bueno, esto, como te digo, ya es responsabilidad de cada uno, ¿no es cierto? Las acciones que uno, cada uno hace y es lamentable, lamentable lo que sucedió, porque un cajero muy concurrido, viene gente de todos lados, bueno, ahora no sé cuánto más tiempo más estará así, ¿no? Si bien lo que mencionás es el tema de la responsabilidad individual que tiene que existir, pero estamos hablando del choque a un cajero, en donde es habitué que haya gente retirando dinero, por suerte no hubo en ese momento, pero podría haber ocasionado cualquier tipo de fatalidad, no tan solo en esta ocasión, sino en otras situaciones en donde también se ve automovilistas alcoholizados. Sí, lógicamente que es así, es un cajero donde hay que hacer fila y bastante tiempo, porque va mucha gente, como te digo, es muy concurrido, pero bueno, en este caso, gracias a Dios, no había nadie, y bueno, la verdad que una desgracia con suerte vendría a ser, ¿no? Mariano, se pide también el tema de este tipo de controles, el tema de realizar la alcoholemia correspondiente, no tan solo a los automovilistas, sino también a los motociclistas, que se percibe mucho. Y en realidad, bueno, eso ya le corresponde a la policía, ¿no? Nosotros vemos a los controles acá que se hacen en la entrada al barrio, no sé si se hace el control de la alcoholemia o no, pero hemos visto varias veces, varias motos detenidas a causa, por falta de papeles, y bueno, pero la verdad que en ese tema no le sabría decir si se hacen los controles de alcoholemia.